Así labora el personal de la octava zona militar en Reynosa, Tamaulipas, ante las inundaciones causadas por la tormenta tropical Jana, que suma ya cuatro muertos. De acuerdo a un reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, hay hasta el 29 de julio, 95 personas en dos albergues en Tamaulipas, así como 185 rescatados, tres personas que continúan desaparecidas, 45 colonias afectadas y dos desbordamientos en Reynosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!